No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero